Bienvenida al ingeniero Héctor Murguía, la risaba al presidente municipal de Ciudad Juárez y también recibo y con mucho gusto a Ricardo Chávez, director de noticieros de Grupo Radionet. Muy buenas tardes, bienvenidos. Ingeniero, buenas tardes y gracias por aceptar esta invitación. Muy buenas tardes Alejandro, me da mucho gusto saludarlo. Ricardo, muchas gracias por recibirnos. A usted que nos está escuchando en su espacio, gracias por permitirnos entrar. Bueno, ingeniero, pues para empezar ya está en la recta final de su administración, de su segunda administración. ¿Qué tan complicado fue comparado con la primera? La primera de ellas donde pues era muy diferente la situación que vivía la ciudad. Yo creo que es un panorama completamente diferente. La primera administración, pues bueno, era en condiciones completamente normales, donde quizá todos los presidentes municipales se hubieran tocado en la misma dirección y en la misma situación y entorno, perdón, que los anteriores. Esta vez, y a veces me llama la atención porque algunos no tienen memoria, ¿no? Se olvida las cosas y empiezan a decir cosas como que quisieran que hubieran sucedido, cosas que no hubieran podido haber sucedido bajo ninguna circunstancia. Juárez en octubre de 2010 era una ciudad verdaderamente fantasma, completamente abandonada. La gente brincando de un lado para otro, ya realmente los negocios cerraban diariamente en cantidades impresionantes. A las cuatro de la tarde yo me acuerdo que podían ustedes transitar las calles y la ciudad estaba completamente desolada. Hoy es un panorama completamente diferente. Un solo número lo puede decir. 386 homicidios promedios mensuales. Hubo meses, octubre de 2012, que hubo 21 homicidios. Bueno, pero lo más importante no es tanto medirlo por número de eventos criminalísticos que hayan sucedido. Bueno, hay que medirlo por la perspectiva, la emoción y la participación de los juarenses. A veces somos muy dados a darle trofeos a X o Y o Z. Los verdaderos héroes es los propios juarenses. Los que con su presencia, a lo mejor en el evento del grito, el 15 de septiembre, dentro de las 150 mil personas que acudieron a ese evento, dijeron, aquí estamos, somos juarenses y queremos que nuestra ciudad reviva. Quizá el que denunció la extorsión, el que confió que en determinado momento podía haber señalado un picadero y bueno, ya no está el picadero. El otro día me comentaban sobre un artículo que salió de alguien que estaba externando que el centro estaba abandonado. Pues el centro histórico es un centro muy diferente. Yo me acuerdo cuando en esa calle de meditación trascendental, las 3, 4 de la mañana, un sinnúmero de eventos ahí completamente mochornosos. En el canal, las jeringas hipodérmicas a diestra y siniestra. La cima, venta de drogas por todos lados. Y todo el mundo es el zapato. Hoy puede usted transitar ahí y encuentra un centro histórico diferente. ¿Que todavía no se hace? Bueno, de acuerdo. Porque el municipio no tiene los recursos para hacerlo. Se necesitan 2 mil millones de pesos para poder invertir ahí para que tengamos un megacentro. Tenemos una ciudad diferente. Le metimos a lo que deberíamos de haberle metido, dos vertientes fundamentales que tuvo que ver para que Juárez recuperara esa alegría de estar presente en todas las actividades productivas y de entretenimiento que tiene la ciudad, que es 1.200 millones de pesos en la policía municipal y aproximadamente 700 millones de pesos en los centros comunitarios. Quizá voy a repetir lo que he repetido muchas veces, parezco a veces disco rayado, pero tenemos que pensar que en este país tenemos un país verdaderamente muy desigual. Es más, diría que una gran desigualdad de oportunidades. Hemos hecho un país que deberíamos de ponernos a reflexionar todos que hemos hecho. No estoy hablando ni de un partido u otro. Estoy hablando históricamente que tenemos 60 millones de pobres, 30 de ellos en extrema pobreza, 12 de ellos muertes que fueron por hambre. Lo reconoce el presidente de la república. Entonces, ¿qué es el problema básico de nosotros? El problema es oportunidades, desigualdad de oportunidades. Estamos condenando a la pobreza a generaciones enteras por un solo delito de ser pobres. A mí no me digan a mí que el salario mínimo ahorita le alcanza a una familia para vivir decorosamente. No, no hay. Eso es una falacia. Las pobres familias, en muchas de las ocasiones apenas los hijos empiezan a tener la edad para trabajar, dicen, hijito, a ver qué me ayudas para ayudarme a mantener al resto de tus hermanos. Entonces, no hemos hecho, no hemos construido el México que debemos de tener de igualdad de oportunidades, de empleos, porque no hicimos los cambios que tenemos que hacer estructurales para una o dos generaciones tener lo que deberíamos de tener de países. No vamos a tener esta generación, que olvidémonos de eso. Tenemos que empezar a hacer los cambios para que la verdad haya una oportunidad de empleo y bien pagado. No empleos de 650 pesos donde le quitan 450 pesos a la familia, le dejan 150 pesos para mantener a 4 o 5 elementos. Y eso es lo único que genera es odio en el niño, en la niña que dice, mi mamá se levantó a las 6 de la mañana, se acostó a las 5 de la tarde y vino aquí a trabajar todavía en la casa y le ganan 150 pesos a la semana. Entonces, reconozcamos que hay odio en las calles, que ese epitafio lacerante que nos debe hacer mover, de que los jóvenes están delinquiendo porque prefieren morir de pie en un año que vive 50 años de rodillas, es una realidad. Entonces, tenemos que generar empleo. Necesitamos hacer los cambios estructurales que está proponiendo el presidente Peña Nieto, de la reforma fiscal integral. La reforma laboral sale aún más o menos. De digo, no le dejamos al cuento. Y tenemos que hacer los cambios sustanciales para que en este país haya oportunidades. Oye, alcalde, lo primero que mencionaba sobre la inseguridad o la seguridad y los logros en lo mismo, yo creo que empezó a permear, ¿no? Bueno, escuchábamos la declaración de John Cook, en donde si él empieza a platicar, si él empieza a decirlo esto en otros foros, al igual que Brownlee, el cónsul de Estados Unidos en Juárez, yo creo que vamos por buen camino, en ese sentido. Sin lugar a dudas, porque además ellos son testigos más confiables que nosotros. No es lo mismo que lo diga John Cook, el mayor del paso, que lo diga Héctor Murguía. Son dos cosas completamente diferentes. Entonces, claro que permea mucho más hacia allá. Pero déjenme decirles algo, algo que ustedes saben y conocen. Lo que nosotros decimos aquí en contra de nuestra sociedad o en contra de Juárez, allá no lo triplican o cuatriplican o lo multiplican por mil, ¿eh? ¿Por qué? Porque hay intereses. Hay intereses que se vayan las oportunidades de inversión a otros lados. Eso hay que entenderlo. Entonces, a mí no me digan, por ejemplo, que Nueva Orleans no tiene delitos. Tiene casi 70 homicidios mensuales. Y cuando ahí celebraron el Super Bowl, ¿cuándo supo algo? Entonces, nosotros tenemos que aprender a resolver nuestros problemas hacia adentro. Sí, resolverlos, pero hablar de todas las fortalezas que tenemos. No estoy diciendo que hablemos de lo malo. Hablemos de que tenemos la mejor fuerza laboral del mundo. Hablemos que tenemos una heterogeneidad en Juárez, de muchas culturas mexicanas, que se traducen en que Juárez es una torre de Babel. Aquí hay la cultura veracruzana, la oaxaqueña, la duranguense, la coahuilense. Y también tenemos la influencia binacional, porque estamos cerca de una ciudad en Estados Unidos que también reciben allá todo tipo de influencia a través de los Estados Unidos. Entonces, juntos, esta zona, tenemos tres millones y medio de habitantes. Socorro, Vinton, Las Cruces, El Paso, Juárez, somos la frontera más grande del mundo. Hablemos de nuestra fortaleza y le hablamos del camallo bien. Perdón, hablando de eso, ingeniero, usted resaltaba mucho también el hecho del tiempo que se demoró en que cambiara la realidad que teníamos en Ciudad Juárez. ¿Qué trabajo llevó eso para poder cambiar esa realidad? Porque en otros lugares se han tardado muchos años más. Fíjense, los indios delictivos, como se lograron abatir en Juárez, se logró en dos años. Ahí está. Como dijo Juan Gabriel, el filósofo de Juárez, lo que se ve nos da preguntas. La realidad es que en diez años logramos abatir los indios delictivos de una forma impresionante, gracias a los tres órdenes de gobierno y al pueblo de Juárez. Ciudades como Palermo, como Medellín, como Chicago, como Nueva York, se tardaron diez años. Eso hay que decirlo, decirlo fuerte. Yo creo que fue muy exitoso el haber trabajado en dos vertientes. Una, obviamente la policía que ha fortalecer, la policía local. Yo creo en las policías locales, no creo en las policías importadas. Creo en la policía que tiene sus nietos, que tiene sus hijos en la ciudad, que tiene que saber que si no se porta bien el policía, la misma señora lo agarra a cachetadas en la noche para que se ponga a hacer su trabajo. En eso creo mucho, fortalecer las policías locales. Y afortunadamente la policía nuestra, la municipal, reaccionó. Claro, tenemos nuestros petitos en el arroz como en todos lados, hasta en el pecado. Hay unos más chiquitos y otros grandotes. Entonces tenemos que seguir insistiendo en depurar las cosas. Pero también trabajamos mucho en la vertiente social. No hay un solo centro comunitario. Ahorita tenemos tres de los más grandes de América Latina. Y lo importante no es la infraestructura que se hizo en los centros comunitarios. Es la oportunidad de participar en programas, que tenemos en algunos casos hasta 270 programas en un centro comunitario, para fortalecer esos caminos de aprendizaje, de superación personal, que muchos niños y jóvenes no tienen. A lo mejor hasta participar jugando con una computadora o una señora que va ahí y baile zumba, en lugar de estar ahí viendo novelas y pensando mal. O que vaya precisamente a llevar cursos de, ¿cómo le llaman esos que hacen con repujado, verdad? Reempujado le dicen ahí. Manualidades. Manualidades, ¿verdad? O, en otro caso, talleres de nutrición, o superando a nuestras familias, o programas que vayan a elevar el espíritu. ¿Para qué? Para que esos caminos donde muchos muchachitos, o muchos jóvenes, o muchos adultos, son presas fáciles de la delincuencia, no evitemos. Mientras no tengamos verdaderamente todos los niños en nuestra escuela. Yo le decía, y se los he dicho a ustedes en algunas ocasiones, que le decía al gobernador de Texas, ustedes aquí en Estados Unidos, a pesar de ser el país que más consume drogas, no tienen el nivel de inseguridad que tenemos nosotros, que por cierto tienen mucha inseguridad en muchas ciudades. Es porque acá no se queda un niño sin comer, no se queda un niño sin tener salud, no se queda un niño sin tener escuela, no se queda un niño sin tener vestido, sin tener vivienda. Fíjense, el otro día me estaban diciendo, sí, se van muchos niños sin comer en la noche, en Estados Unidos también. Sí, pero en la escuela le dan un desayuno y les dan un lunch, como le llaman ellos. Entonces, es una gran diferencia. Aquí el otro día una niña, de veras que deberíamos hacernos partícipes de ese tipo de cosas. Lo que recibió en todo el día fue un puñado de azúcar que le dio a su mamá en todo el día para que tuviera energía. Entonces, tío, entendámoslo, entendámoslo. No es cuestión de que si Teto quiere tapar todos los baches o quiere hacer el centro histórico, es que también estamos sujetos a los recursos. Y son muchos los diablos y muy poco el agua bendita. Y tenemos que jerarquizar y tenemos que priorizar. Yo qué quisiera. Entonces, también tiene que cambiar la ley de coordinación fiscal, donde recibimos cuatro centavos de cada peso de impuestos federales que mandamos. Y eso lo se hace en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Entonces, tenemos mucha chamba, mexicanos. Tenemos mucha chamba. Y ya hay que acabar con esos dementes radiológicas, que se la pasan señalando puras fallas y que no son capaces ni de recoger un papel en la calle. Y los conozco. Ni de pagar un predial, ni de pagar el DAF. Hay muchos, hay muchos. Afortunadamente, son los menos. Señor alcalde, ¿la rúbrica de su administración será la plaza de la mexicanidad? La rúbrica de la administración es la paz y seguridad que alcanzamos gracias al pueblo de Juárez. Eso es lo que me apuesta. La otra son cuestiones que tienen que ver fundamentalmente con buscar tener arraigo en la ciudad. La plaza de la mexicanidad, donde se construyó la X, es para que los juarenses sintamos ese gran orgullo de ser mexicanos, de ser ese mestizaje entre el lindo y el español. Que sintamos verdaderamente un espacio donde podamos convivir los juarenses, como lo hacemos en la plaza Benito Juárez. Ahora va a ser los dos, yo creo que los dos icos nos vamos a llamar de parque de recién, de donde nos vamos a juntar la plaza Benito Juárez y la plaza de la mexicanidad. Y ahí vamos a poner la concha, esa famosa que me estaban aburriendo tanto que pusiera ahí en arte en el parque. ¿Para qué? Para que haya muchos eventos. ¿Verdad? Muchos eventos. Espero que esto sí va a depender mucho si está el elevador listo para septiembre, pueda dar el grito ahí en la X. ¿Por qué? Porque yo no me subo en una canastilla para arriba. ¿Y cómo se la quita? Porque me voy a quitar por la canastilla. ¿Usted tiene más alturas, no? Mucho miedo tengo en las alturas. ¿Cómo le va a ser, ingeniero? Pues solamente que me manden sedado, allá arriba, pero yo creo que va a estar lista el elevador para esa fecha. Ingeniero, ¿qué es lo que mueve a Héctor Murguía, a la Arrizabal, todos los días para levantarse y enfrentar una ciudad como la nuestra? Me mueve dos cosas. Sin lugar, una de las encuestas que tengo en las colonias periféricas, que ni se las voy a presumir porque van a decir cómo soy mamón, pero la verdad me mueve en la sonrisa de los niños, me mueve que en la calle en muchas de las ocasiones me saludan, me mueve en muchas diferencias que hace la gente para mi persona en determinado momento, me mueve el que todos los días con pasión me levanto en la mañana pidiéndole a Dios que me ilumine para hacer mi mejor esfuerzo para tener una mejor ciudad, me mueve el que sé que soy el capitán de un equipo de trabajo que no se mueve si lo dejo solo, tengo que moverlo yo, o sea, soy el capitán y soy el responsable de ello, me mueve el buscar que mi ciudad, en lugar de ver que esté completamente vacía, como cuando yo llegué el 10 de octubre del año 2010, el día del niño participaron más de 90 mil niños y adultos celebrando el día del niño, me mueve el ver que, por ejemplo, el día de Santo Clos, que prendimos el arbolito, nos estaban pidiendo 6 mil gentes como en Tijuana y tuvimos 42 mil gentes aquí en Juárez, me mueve el ver que la alegría de los niños cuando voy a inaugurar un domo a una escuela y que sé que lo van a utilizar para beneficio de sus actividades escolares y extraescolares y que además se van a juntar ahí los vecinos porque no alcanzan a pagar los salones de vento y conste que tengo un salón de vento yo, no le van a alcanzar a pagar para bodas, para quinceañeras, para divorcios, lo que quieran celebrar ahí, no les va a alcanzar. Entonces eso es lo que me mueve, me mueve, Alejandro, el cariño de la gente. Se lo demuestran a las orillas, pero mucho. No, pero no solo en las audiencias, en la calle, cuando ando a pie o cuando ando en el automóvil, de veras, de veras, afortunadamente ahorita, y se los puedo decir así, viéndolos a la cara, ni una sola persona me ha mandado la mano de frente porque tampoco no me dejaría, pero ni un escupitajo, la verdad, he recibido muchas muestras de cariño. Ingeniero, yo recuerdo en su primera administración que en varias ocasiones usted llegó a detener gente, llegó a apasionar al mal elemento. Sigo deteniéndonos todavía, antierlo todavía detuve, y me gusta detener los carros que son ricos, me gustan los que, el otro día detuve un muchacho que se pasó, el harto venía bien borracho, y se metió ahí, lo detuve con mucha facilidad. ¿Por qué te vas a hacer? No, te he ido mal. Pues sí, nada más que ahora si te vas a hacer fácil que te den un reisadito de todo. Y sí, sí me gusta, sí me gusta, porque saben que... Sigue haciendo esos recorridos por las calles para ver de primera mano. Casi todas las noches, casi todas las noches. Y cada vez me meto la madre yo solo cuando caigo en un bache, ¿no? Claro que sí, claro que sí, y me gusta, porque saben por lo menos los del departamento de tránsito que hay. Señor alcalde, ¿qué le dice ahorita a los habitantes de Ciudad Juárez por las obras de movilidad urbana? Bueno, les digo que hay muchos errores, les digo que necesitamos ayuda, que tenemos que formar donde se formen los nudos más fuertes y graves para los negocios, comités, vamos a llamarles, que nos ayuden a presentar alternativas a la comisión que preside el licenciado Héctor Arceluz Pérez. ¿Para qué? Para que suceda como sucedió cuando hicimos obras en el centro comercial que está ahí, entre la avenida López Mateos y Calerretera Casabrandes, que estaba todo encerrado en el centro comercial, y abrimos una calle para que pudieran transitar y se resolvió el problema. Hay cosas que se pueden resolver a lo mejor nomás con sentido común. Entonces, si en lugar de ponernos a echarnos tranquilos unos a los otros, las obras se van a hacer, ¿eh? O sea, duela o como nos duela van a ser el niño, ¿eh? Va a salir el niño, ¿eh? Sea por cesárea o sea por vía normal, ¿verdad? Ese niño tiene que salir a como hay lugar, porque ya se consiguió el crédito y tenemos que ir a andar las obras. Claro, el eslogan ese de que las obras molestan, ¿verdad? Pues sí, sí molestan, pero perduran para toda la vida, es una realidad. Pero queremos que molesten lo menos, lo menos. Por ejemplo, en la... ¿Cómo se llama López Mateo? Pues claro que una bola de ojo es ahí. Estaban echando bacheo. A ver, si le metemos el bacheo, se solucionan momentáneamente para que no se caen los carros ahí porque se bajan los niveles de zanjas que hicieron la junta de aguas. Pero también echaron muchos recursos tirados a la calle, porque se va a pavimentar arriba. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Rellenar y buscar otras alternativas para que se apuren los de Movicón a pavimentar. En eso estamos, todos los días. Se ganó la licitación. No la escogió Teto, el que ganó la licitación. La ganaron en una licitación pública. ¿Por qué? Porque tenían el capital, supuestamente tenían la capacidad para hacer las cosas. Pues ahora vamos a... Ya contratamos al partero o al ginecólogo o al genio de la NASA. Ahora, tenía todos los equipos, tiene todos los equipos médicos, el sonograma, lo mejor. Ahora que salga bien el niño. Punto. Ingeniero, ¿estaba usted muy cerca supervisando estos trabajos para que la empresa cumpla como debe ser? Pero muy pegado. Muy pegado. Muy pegado. Ahorita tengo una junta con todos los lectores a las 5 de la tarde y así me las hago. Pero claro, ya no he abierto más frente porque ya no quiero abrir. Yo pensaba abrirlos todos, pero no, no, no vamos a abrirlos, abrí nomás creo que 25. Se irán a concluir en el tiempo que están. No, esto yo no. Y eso no importa. Lo que importa es que los que se abran se terminen. Es decir, que lo que se está abriendo se termine el menor tiempo posible. ¿Por qué no se va a terminar en mi administración? Bueno, porque tardaron mucho en el Congreso para aprobar el proyecto. Punto. ¿Y a qué? Voy a estar llorando y pataleando. Pues no. Ya lo que tengo que hacer es sacarlo como está y con la ayuda de todo. Y se queda listo para que en automático, independientemente de quién entre, quien entre, tiene que seguir a él. Se tiene que concluir. Sí, así es. Vamos a hacer una pausa comercial. Regresamos. Está usted escuchando. Grupo Radio Net. Radio Net 1490, Radio Net 1060. En la sala estamos platicando con el presidente municipal de Ciudad Juárez, el ingeniero Héctor Murguía, la revisadora. Radio Net 1060. Amplitud modulada. KXPL. Transmitiendo la mejor información desde el paso Teca. Con 10.000 watts de potencia. Con sus estudios en 2211 East Missouri. Suite 237. Código postal 799-03. Una estación más de Grupo Radio Net. Información total. Grupo Radio Net, con las breves del espectáculo. Por motivo del 10 de mayo, Yuri cantará a las madres en concierto en el Zócalo Capitalino, con evento patrocinado por conocida marca de leche en polvo. Cristian Chávez fue arrestado por pelearse con su novio de nombre Ben Kruger, consignado en Los Ángeles, California, por violencia doméstica. Otra que podría ser encarcelada es Ana Torroja, debido a que no está al corriente con los impuestos fiscales de España, y es acusada de evasión en Mallorca. Y Edgar Vivar aseguró que al ver el programa Durmiendo con mi jefe, llegó a la conclusión de que la comedia de Jorge Ortiz de Pinedo no es actual. No se pierda a Mujer y Familia con Berenice Aguilar todos los lunes en punto de las 7 y media de la tarde, por Radio Net 1490, y conozca más del mundo de los bebés. Con las breves del espectáculo Lázaro Lozano. Usted escuchó la información contundente de los espectáculos, solo aquí, en Grupo Radio Net. Grupo Radio Net y el restaurante Picañas Grill tienen la promoción perfecta para este 10 de mayo. Ingresa a facebook.com diagonal en Grupo Radio Net y revisa las bases para ganar uno de los certificados que Grupo Radio Net y Picañas Grill restaurante regalan. Consciente a mamá este 10 de mayo. Celebremos juntos el fervor patrio. La bandera y los héroes se esperan en el destino específico militar del 5 de mayo. Celebremos juntos la batalla de Puebla. El 151 aniversario de esta gesta heroica. Este domingo 5 de mayo desde las 10 de la mañana. Iniciando en el Parque Volunda por la 16 de septiembre. Ciudad Juárez, Gobierno Municipal 2010-2013. Chihuahua vive en ti y en sus calles y avenidas, en sus pueblos y ciudades. Vive en la esperanza de cada amanecer y en el recuerdo de los que ya no están. Chihuahua vive en sus maestros, doctores, campesinos, deportistas y ganaderos. Vive en sus tradiciones y en su cultura, tan extensa como su tierra misma. Chihuahua vive y nosotros la vivimos. Ay, cuando salgo de antro está llame y llame para ver si estoy bien. ¿La mía? Todavía me dice qué debo hacer si ya soy mayor de edad. Mi mamá no se queda atrás. Bueno, si va de vacaciones, si me llama 15 veces al día, es poco. Sin embargo, cuando me enfermo, me está chicando igual o más que cuando salgo al antro y hasta me prepara remedios caseros para que me sienta mejor. No importa si ya soy mayor de edad, con escuchar sus sabios consejos, me siento apoyada y con fuerzas para salir adelante. En realidad, no me enoja que mamá se comunique tanto. Simplemente deseo que se divierta sin estar pensando en mí. Ella merece distraerse. Toditita la mañana me quedo a la espera. Porque no importa la edad que tengas, ella siempre estará al pendiente de ti. Grupo Radionet felicita a todas las mamás en su día. 10 de mayo, Día de las Madres. Para cortes de carne, solo El Arrancadero. Con especialidad en lechón al horno, cabrito y borrego. Ven y visítanos. Un lugar diferente. El Arrancadero. Los jueves y sábados tenemos música en vivo. Abierto de martes a domingo. Reserva al 558-2595. 558-2595. El Arrancadero. El sabor del campo a tu mesa. Ubicado en calle Pedro Meneses Hoyos, frente al gimnasio de barcilleres en el Parque Central. Sí, bueno. Ah, compadre. Ya la deposité. Yo creo que se refleja ahorita en... Ah, ya le llegó. Uy, pues ahora sí que rápido y seguro. Deposita y paga tus tarjetas de débito y crédito en OXO de manera segura y con la confianza de que tu dinero se refleja al instante en tu cuenta. Haz tus depósitos con la seguridad de OXO. Aplica para BBV, Vancouver, Bananex, Escocabank y Santander. Fin de semana de PENGOL. Los venados de madera reciben a los indios de Ciudad Juárez. No te pierdas las mejores acciones del encuentro. En vivo, desde el estadio La Casa de los Venados. Sintonízalo este viernes 6.30 de la tarde y sábado doble jornada 12 del mediodía y 6 de la tarde extra base solo por el NET 14.90 AM gracias a Pancho Zvirria, Trenos y suspensiones Alex, Sports Juárez, Aitaco, Troy Dental, Taquería Pali, Agencia Donal licenciado Fernando Muñetone, Trenos y Refacciones de Juárez, Gobierno Municipal 2010-2013 y Grupo Ibaza, donde quieres vivir. El Rey de los Deportes solo por Grupo Radio Net. ¡Faceball! www.gruporadionet.com.mx Información inmediata y oportuna Radio Net 1060 Amplitud modulada Información total Regresamos Grupo Radio Net de Tramite este día a través de 14.90 1060 AM una entrevista con el Presidente Municipal el Ingeniero Héctor Murguía Lardizábal. Ingeniero, platíquenos, muchas veces no recordamos, ya estamos en la recta final de su administración, cinco meses. ¿Qué ha hecho en dos años y medio? Yo creo que hay muchas cosas que se han hecho, mira, yo creo que todas las direcciones se les ha estado dando, vamos a decir, la cobija mínima que se le puede dar, ¿no? Por ejemplo, en deportes, pues nomás te voy a dar una muestra y un botón. Se hicieron el torneo de voleibol internacional femenil panamericano, entre muchas cosas, que habla amistad y todo lo de eso. Se ha apoyado a muchos equipos, se ha ayudado a mucha gente. Los domos, creo que ha sido parte fundamental dentro de la construcción que hemos hecho para apoyo de las escuelas y de las propias áreas. Los domos queremos que se conviertan en los brazos integrados de las otras colonias donde se pone un domo, donde pueden participar socialmente todas las colonias de las arañas a ese domo en actividades. Se ha pavimentado fuertemente las colonias periféricas, muchas de ellas. No se nota mucho en el centro, es que por cierto, ahora tenemos un plan muy importante de recarreteo en el tercer distrito, que es donde más me señalan que no, que está olvidado por Teto. Lo vamos a hacer. La otra parte fundamental ha sido la construcción de centros comunitarios, que ha sido impresionantemente efectiva. Les voy a dar un dato. El Jarudo, que es una de las zonas más difíciles, cuando pusimos el centro comunitario, automáticamente descendió todo el índice delictivo. Y es cierto, los propios vecinos, los malandrillos, se adueñan de los tipos de centros comunitarios y los protegen y los cuidan. No tenemos malas gentes en Juárez, en lo que tenemos falta de oportunidades. Se ha hecho, por ejemplo, una justicia, se hizo una justicia muy importante a los pobres bomberos que los dejaron sin casa en la otra administración, verdad, y les construimos la propia, y hemos aumentado sustancialmente los salarios de bomberos, de protección civil, de los mismos policías. En la policía se ha hecho un trabajo impresionante. Una depuración es otra policía, contratamos, yo le he dicho que es una de las mejores decisiones que he tomado, contratar a la Izaola, que le haya impreso a esa corporación otro tipo de dinámica y otro tipo de efectividad. Se siente el orgullo ya de las policías municipales por rescatar a Juárez y por proteger a Juárez. Hemos también trabajado fuertemente en becas, en becas sobre todo. Te voy a dar un ejemplo, Ricardo, por ejemplo, en becas, una niña, nosotros le dimos una beca y la niña utilizó parte de esa beca para comprar víveres porque tenía muchas semanas que no comía bien. Esa niña le habían dado nomás en ese día un torrecito de azúcar para mantenerse durante todo el día. Es impresionante, yo sé que a veces se va para otro lado, pero bueno, tienes que darte cuenta de las grandes, grandes diferencias que hay en Juárez. lo que hemos impulsado fuertemente ha sido proyectos que tienen que ver con larga visión. Uno de ellos es el proyecto de movilidad urbana, que sin lugar a dudas se utilizó una herramienta nueva para poder hacer obras que le den mayor competitividad. Juárez, 2.200 millones de pesos que como les dije ahorita se van a ir difiriendo en esta administración y en la otra probablemente para que se lleve a cabo todas las obras. Hemos buscado fundamentalmente fortalecer dos áreas, la policía es una de ellas, la policiaca y la del sector social. ¿Sector social que tiene que ver con desarrollo social, con centros comunitarios y lo que tiene que ver con todo el agente? Hemos fortalecido mucho las acciones que tienen que ver de pequeñas cosas que son muy importantes, desde reparto de despesas que para una familia puede decir que depende casi vivir 15 días, de una dependencia. Ustedes me dirán, bueno, pues es una labor del municipio, pues mientras no existe un país igualitario, tienes que hacerlo. Hemos buscado también que haya un equilibrio entre los centros comunitarios y la falta de protección a nuestra gente en cuestiones de salud. Les comentaba hace rato que por ejemplo en uno de los centros comunitarios de Tierra Nueva tenemos equipos por ejemplo de detección de cáncer para mamas en las mujeres, sonogramas, equipos de primer nivel, no existen más que tres en el nivel, igual que esos en el país y lo estamos haciendo fundamentalmente. Yo les he pedido a todas las gentes que están interviniendo ahí que lo hagan con la gente humilde, la que no puede pagar precisamente, no con los que puede pagar, la que no pueden pagar, estamos tratando de que el desarrollo social los detecte y los lleve para que se hagan ese tipo de exámenes. Ahora, el problema que tenemos es cuando se detectan los problemas como curarlos, ese es otro problema adicional. En este caso, ¿qué hacen? ¿Los canalizan? Los canalizamos generalmente algunas instituciones, vamos a decir, pares de otro lado o buscamos alternativas. Yo creo que otra de las labores que hemos hecho también que bien hechas ha sido buscar también que haya mayor seguridad jurídica en muchos terrenos que estaban ocupados. En muchos de ellos inclusive nos piden mucho que hagamos, detectemos terrenos o casitas para poder, de gente que no tiene absolutamente nada. Si lo hemos hecho creo que en los asentamientos humanos. En desarrollo urbano hemos tratado de poner orden, poner orden en algo que vemos que era un verdadero relajado. Por ejemplo, cuando llegamos prácticamente todos los asentamientos de Juárez estaban cerrados. Ahorita ya hemos puesto en orden ellos porque muchos de ellos vimos que había graves problemas de acceso, sobre todo cuando se faltaban sucedido un evento grave de una ambulancia o una policía. Entonces hemos puesto orden ahí en esa área. Es decir, son muchas las áreas que hemos tratado de intervenir, pero yo creo que lo más fuerte que hemos logrado es pacificar a Juárez o darle esperanza a Juárez para que tengamos una ciudad que va saliendo por sus propios ciudadanos. Y lo decía al principio, ingeniero, la fortaleza de la policía y el sector social van... Van de la mano, van de la mano, porque muchas de las ocasiones los que están deligiendo siguen esa famosa frase que prefiero morir de pie un año que seguir 50 años de rodillas. Cuando se pierde la esperanza se pierde todo, Ricardo. Ese es el problema. Como tenemos un país tan disegualitario, pues tenemos que estarle con todos. Por eso yo digo que si nosotros nos ponemos medios de comunicación y los líderes a hablar totalmente de la solidaridad que tiene que haber de todos y cada uno de los que habitamos este municipio, vamos a ser el mejor municipio de Juárez. Imagínense ustedes traducir en acciones efectivas para toda la ciudadanía de todos los ciudadanos. Desde que le ves a su niño en la calle y que no tiene para comer que lo jales y le digas a ver mijo en qué te ayudo todavía para comer. Y no es para que el gobierno lo haga porque no lo puede hacer el gobierno, punto. O porque es ineficiente o por lo que ustedes quieran y manden. El problema se nos viene a nosotros como sociedad. Entonces entendamos que lo que no hagamos ahorita, tarde o tarde lo vamos a pagar o con rejas o con muerburas o con que nuestros hijos nos roben cardiaqueros o que todos estamos presos del mismo problema. Entonces no podemos ser omisos. De nada sirve que yo le eche la culpa a X, Y o Z. No. Es qué puedo hacer yo para poder traducir estas acciones para que se multipliquen por todos los jueces. Ingeniero, ¿cómo se siente en esta recta final? ¿Se siente satisfecho? ¿Siente que algo le falta? ¿Cómo se siente? Yo creo que yo soy un hombre que todos los días, Alejandro, hago mi mejor esfuerzo para sacar las cosas adelante. Y al final del día hago un recuento de lo que hice. Digo, si vale la pena lo que hice o no vale la pena. Y generalmente en un 50, 70% las acciones que hice me siento satisfecho yo mismo que las hice. Creo que es el principal termómetro. O sea, nunca puedes decir yo estoy completamente satisfecho de todo, pero siempre te tienes que estar midiendo a ti mismo para que las acciones que tú estás haciendo te dejen un sentido en tu corazón de que hiciste lo mejor que pudiste. Igual que si tuvieras una campaña. ¿Qué pasa en una campaña? Tú haces tu mejor esfuerzo y el último día que viene el día de la elección dices, bueno, pues si me truenan aquí en esta elección me da, pues por lo menos no quedó por mí. Igual que una prueba, una prueba de la escuela. Le metes todos los kilos y si ya se te tornaron bueno, pues no fue por tu culpa. Punto. Tú hiciste lo que pudiste. Si no tienes el talento, si no tienes la capacidad, pues ya eso ya, lo que Natura no da es a la manca no empresta, ¿verdad? Entonces, sí es importante decirlo. Yo sí soy un hombre que me mido todos los días. Me mido todos los días. ¿Y qué? Estoy satisfecho de lo que he hecho. Que a lo mejor no es el total del que te voy a haber hecho, pues sí. Ojalá yo hubiera tenido más recursos, hubiera sido muchas cosas. Pero no me voy a poner a llorar. Yo me mido con lo que tuve en mis manos y lo que logré. Y si estoy satisfecho con ello, tengo que hacer mi ropa de termón. Le tocaron los dos años más difíciles de Ciudad Juárez de los últimos tres. Me tocaron los dos años más difíciles de la historia de Juárez. No diría yo de... No, de los últimos no se le digo. De los últimos... Sí, sí, sí. Pero además con mucha satisfacción. Digo, ahorita ustedes lo pueden ver, ¿eh? Digo, solamente que sean mente radiológica. Porque digan que no, a todo. No me digan que Juárez de octubre de 2010 es el mismo que está ahorita. Más otro. Pausa. Regresamos. Regresamos. Información inmediata y oportuna. Radio Net 1060. Amplitud modulada. Información total. Ay, cuando salgo de antro está llame y llame para ver si estoy bien. ¿La mía? Todavía me dice qué debo hacer. Si ya soy mayor de edad. Mi mamá no se queda atrás. Cuando se va de vacaciones si me llama 15 veces al día es poco. Sin embargo, cuando me enfermo me está chicando igual o más que cuando salgo al antro y hasta me prepara remedios caseros para que me sienta mejor. No importa si ya soy mayor de edad. Con escuchar sus sabios consejos me siento apoyada y con fuerzas para salir adelante. En realidad no me enoja que mamá se comunique tanto. Simplemente deseo que se divierta sin estar pensando en mí. Ella merece distraerse. Toditita la mañana me quedo a la espera. Porque no importa la edad que tengas ella siempre estará al pendiente de ti. Grupo Radio Net felicita a todas las mamás en su día. 10 de mayo Día de las Madres Este viernes ¡Prende tu día! Con Gustavo Cabollo y Ramiro Escobar porque nos llevarán de paseo por Batopila. ¿Sabías que la yoga es recomendable para tus niños? Y Bel Mendoza nos dirá a partir de qué edad es recomendable que la practiquen. Además, nuestra charla para el fin de semana a niños acuarianos o la generación destinada a cambiar el mundo conoce más sobre este tema actual. Y no te puedes perder los espectáculos notas curiosas y todo el entretenimiento. Sintonizanos a las 10 de la mañana por Radio Net 1060M y así... ¡Prende tu día! Para cortes de carne solo El Arrancadero con especialidad en lechón al horno cabrito y borrego ven y visítanos un lugar diferente El Arrancadero Los jueves y sábados tenemos música en vivo abierto de martes a domingo reserva al 558-2525 2595 558-2595 El Arrancadero El sabor del campo a tu mesa ubicado en calle Pedro Menezes Hoyos frente al gimnasio de pasilleres en el parque central El programa de movilidad urbana a todo lo que da estamos trabajando en Gómez Morín León Guzmán Guarací López Mateo Elías Calles Miquel de la Madrid Paseo de la Victoria Avenida de las Industrias Pironceli Santiago Blanca Camino Plata y viaducto Sin sacrificios no hay progreso Te pedimos paciencia y precaución al manejar Toma su tiempo y evitemos accidentes Trabajemos en equipo por una nueva cara de Juárez Recuerda las molestias pasan las obras se quedan Gobierno Municipal Gobierno del Estado y Junta Municipal de Agua y Saneamiento Chihuahua vive en su grandeza en lo enorme de sus corazones y en la fuerza de su gente vive en el espíritu de todos los que aquí nacimos y de los que aquí volvimos a nacer vive en nuestro esfuerzo diario para salir adelante en nosotros que no nos rendimos Chihuahua vive y nosotros la vivimos Si quieres conocer los temas que van a generar nota escucha la agenda de la semana la voz de la Asociación de Periodistas de Ciudad Juárez los lunes a las 12 del mediodía escucha los adelantos de la información de una manera amena y relajada en voz de quien busca la noticia la agenda de la semana sintonízalo por Radio Net 1060 AM ¿Quiénes pensaban que la música y el deporte no se podían mezclar? no han escuchado lo que Grupo Redenet tiene para ustedes Escucha los compadres Sport Rock Ramón Guillén Pedro Cadena y Rodrigo Guillén los compadres Sport Rock con la mejor música de los setentas ochentas y noventas además el punto fino en el análisis del deporte ajá no no ese es otro programa los compadres Sport Rock sábados 3 de la tarde por Radio Net 1060 AM Estamos de regreso en Net en vivo segunda emisión y como usted ya lo escuchó pues tenemos de invitado especial al alcalde Héctor Muriel Lardizabal y se une a esta mesa don Manuel Gómez hay un tema también que me gustaría tocar ingeniero es el tema de el empresario Miguel Fernández Titurriza como pues ha estado muy encima de la administración ¿qué opinión le mereces? Yo quiero decirles a ustedes que primero que nada yo soy un hombre que creo en las instituciones hay que fortalecer las instituciones inclusive me han preguntado muchas veces que los recursos a dónde deberían dar de los tres niveles de gobierno yo no estoy de acuerdo en que los recursos que de por sí son escuetos se hayan repartiendo en asociaciones fuera de las instituciones de gobierno por ejemplo yo estoy de acuerdo que los entros comunitarios se jale a todo tipo de asociaciones para que participen en ellos y se puedan fortalecer la infraestructura o lo que necesiten para dar esa función a que ellos quieren hacer como ciudadanos pero fortalecer fundamentalmente las acciones de gobierno por otro lado en este país tenemos un país democrático se representa al pueblo a través de los puestos de elección popular las opiniones personales aunque las haga un gran empresario con mucho dinero que haya nacido en sábanas de cera no dejan de ser más que una opinión personal del empresario los verdaderos representantes populares son los regidores los diputados y todos ellos a eso es a lo que me remito yo cuando digo que tenemos que fortalecer el trabajo de los representantes populares obviamente hay mucho por ejemplo cuando sale una entrevista o un editorialista sabemos a quienes van a preguntar para que se aviente por el lado negativo en el caso concreto cuando hablaban del centro histórico y no somos tampoco niños chiquitos pues claro yo les señalaba y digo denle la opinión también a otros otros actores que tienen que ver del lado positivo eso es verdaderamente una democracia pero por lo pronto los que somos funcionarios tenemos que aprender a fortalecer las instituciones y a los representantes populares si respetar las opiniones ciudadanas individuales pero el tratamiento que le tenemos que dar es igual a cualquier ciudadano yo le dije a Miguel Miguel porque me decía debate conmigo como persona yo soy el presidente municipal si tú eres diputado o eres regidor con mucho gusto debato contigo ahí es donde son los debates institucionales pero tú como ciudadano tienes el mismo derecho que doña Chona o don José ve a una audiencia pública saca tu numerito y te atiendo porque tú sabes que yo tengo adiós públicas cada tres semanas respeto tu opinión pero no dejas de ser un empresario nada más individual que tu opinión será válida para algunos o no muy válida para otros eso es de la persona que te está escuchando pero para mí no eres más que un ciudadano ¿el centro histórico alcalde? el centro histórico es un lugar donde cuando yo llegué por primera vez como presidente municipal en 2004 lo primero que hice fue invitar a una calle de meditación trascendental que seguramente don Manuel no lo conoce que se llamaba la mariscal y vimos Reyes Báez y su servidor y vimos tantas cosas ahí piqueras mugreros que dijimos tenemos que actuar vamos a dedicar una cantidad importante de dinero para que vayamos comprando poco a poco propiedades y tumbar este cochinero que hay aquí para que el día de mañana podamos tener un plan maestro y se pueda constituir este centro histórico diferente como un centro histórico como lo hizo Martínez Domínguez en Nuevo León vamos a llamarlo ahí fuimos avanzando ahorita nadie puede negar que en el centro histórico ya no está en este canal las jeringas hipodérmicas que yo las vi ustedes las vieron y que estaban circulando por todos lados a las 3 de la mañana no hay esos actos bochornosos que salían semisnudas o desnudas algunas damiseras de frente a los niños en la cima no se están vendiendo drogas ¿qué falta? faltan recursos recursos 2 mil millones de pesos particularmente del lado del gobierno y invitar a la institución privada para que invierta en un centro histórico que todos queremos entonces como nosotros tuvimos que dedicar miren lo que dice ahí paciencia tuvimos que dedicar muchos recursos prioritarios jerarquizarlos para seguridad pública y la vertiente social que tenemos que utilizar bueno pues quedará pendiente para otras administraciones gracias señor alcalde como soy hipócrita ahorita que decías de la mariscal ¿te acuerdas cuando nos encontramos en la panadería donde tú fuiste gerente? desde entonces te conozco ¿cuántas años son? no, ¿para qué lo dices? pues no tiene caso aquí me vas a quitar muchos fans te peinabas te peinabas de negro pero ahorita te voy a ir escuchando desde que estaba yo fíjate de gerente de la panificadora industrial frontera que ahí trabaja lindo de jarano ahí en el centro comercial de río grande y yo trabajé en química industrial fue en 1981 y luego yo trabajé en química industrial fronteriza donde no me pagaron mis vacaciones ¿cuándo fue eso? sería como en el 72 yo todavía no estaba fue mi tío Poncho así que no me reclame ah bueno aclaro del punto yo sé que eres un hombre como político como presidente municipal muy popular tienes mucha popularidad no se puede negar y sería feo quitarte es un don es una virtud de un político y conoces a Ciudad Juárez por todos lados y en las audiencias públicas atiendes a la gente y aceptas cómo resolver sus necesidades cuando te proponen una vía de hacerle y todo esto te lo digo porque voy a una pregunta de algo que la gente de Juárez quiere mucho no tiene la mayor importancia política ni social pero sí popular la nueva central ¿se tumba o no se tumba? mira mira yo tengo mi opinión yo creo que si yo tuviera oportunidad de tumbar toda la manzana 14 la tumbaba incluyendo la nueva central incluyendo la nueva central te voy a decir por qué porque quedaría una plaza desde la catedral hasta el muré esplendorosa más ahora que va a estar el túnel ¿verdad? para que pueda pasar eso no quiere decir que desaparezca la nueva central son dos cosas diferentes ¿les respetarías el espacio con otra arquitectura? tendrías que buscar el espacio para que fuera similar o mejor a lo que tiene ahorita la nueva central son dos cosas diferentes o sea yo no soy de los que creo que se construye destruyendo si tú por ejemplo le vas a quitar a doña Chonita que tiene un local ahí y que de él vive tienes que buscarle la alternativa para que pueda seguir sobreviviendo en otro espacio pero tampoco puedes detener el avance para la mayoría de los juarenses porque ahí estuviste hace 100 años ahora te quiero preguntar algo no si quedó claro si muy claro algo muy importante y yo estoy de acuerdo en la nueva central yo me he hecho los cafés muy a gusto pero había que buscar obviamente a mí no me va a tocar ¿por qué? bueno pues porque el otro día me dijo una mesera que dijo el presidente municipal no quiera nueva central dijo la verdad es que ha venido nunca ha dejado propina eso no quiere decir que no la quiera eso es que soy un poco codo aunque mis escoltos no quisieron dejar te abalconeó no yo quiero preguntarte algo muy serio que ha causado polémica en Juárez ha dividido la opinión los empresarios contra parte de la sociedad tú fuiste muy amigo de Miguel Fernández ¿por qué en este momento ese antagonismo si no tuyo de parte de él? sigo siendo sigo siendo muy amigo yo no respeto mucho a Miguel Fernández porque lo he dicho y lo sigo diciendo Miguel Fernández es una persona congruente y lo con lo que él piensa que no estoy de acuerdo con lo que piensa es otra cosa ¿pero por qué? porque Miguel Fernández hacía eso él defiende sus posturas desde un punto de vista pero eso viene siendo de hace seis meses para acá pero no es cierto que ha dividido a los empresarios no le des tanta importancia a algo que no es cierto es una mentira la que tú estás diciendo ah ahora me di ya sabes como eres no si mentiroso te voy a decir ¿por qué? porque dijiste que ha dividido a los empresarios no es cierto Miguel Fernández es un hombre que hay que respetarlo ya hablé de eso ahorita bueno entonces que te pasen la grabación para que veas lo que dije de él ya hablé de él ahorita hablé con Alejandro dije la postura cuál es mi postura en ese sentido él tiene un plan estratégico de Juárez que para mí se invirtió cuando se hizo político ¿verdad? porque bueno pues cuando politicas las cosas se acaban si no me equivoco estuvo en tu programa y es un excelente elemento es un excelente elemento terquito pero es un excelente elemento por eso es amigo de Teto no, no, no la mayoría de ellos no son terquitos Dios mío bueno vamos a una pausa regresamos a Anate en Vivo a la segunda edición y le vamos a quitar un pequeño espacio al enlace total el que quiera y le vamos a quitar